Música Salen todos a jugar, no falta pa' beberla, pero sobra pa' chayar Música Tocar el cielo con las manos, mis riocas, señores, ¡viva la rioca! Música Así en la chaya jocana, como ella no hay igual Música 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 Reynoso y el poncho Póngase el poncho, mi amigo, póngase Para todas las damas presentes, esta canción De un poeta santiagueño Y de un autor bandeño Desde siempre y para siempre, para todos ustedes Contigo estaré Que en la noche en tu ventana, alumbra el hotel Desde siempre y para siempre, mi vida tendrá Como el árbol de la tierra, te quiero anidar Para darte luz y sombra, por donde te vas Porque si no estás mañana, no podré vivir Porque al alba se despierta, tus ojos en mi Porque al alba se despierta, tus ojos en mi Y atardece entre mis brazos, esa claridad Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre, que de mí vivirá Aunque el río de la muerte nos venga a buscar Y estaremos siempre juntos, en la eternidad Porque si no estás mañana, no podré vivir Porque al alba se despierta, tus ojos en mi Porque al alba se despierta, tus ojos en mi Y con ello miro el día, tu nueva ciudad Que atardece entre mis brazos, esa claridad Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre Contigo estaré Bien Bueno, muchas gracias amigos riocanos Muy buenas noches ¡Viva la Rioja! ¡Viva la Chaya! Gracias por el afecto Nosotros los saludamos con una chacarera Chacarera para mi vuelta Y esta hermosa canción piel chaqueña De la autoridad de nuestro compañero Nofre Paz Y fue esta canción La canción, como decía recién mi compañero De Felipe Rojas Y quien les habla desde siempre y para siempre Vamos a cantar una chacarera Así nos alegramos todos A cantar todo el mundo ahora A ver un aplauso para que se ponga el poncho Fatiga Vamos querido ¿Qué clase de gaucho sos? No sé qué se quiere hacer A cantar todo el mundo ¡Vámonos! Si pasa por mi provincia Con tu familia me quiero Verá que lindo es el río En el puente carretero ¡Eso! Es cuna de mis recuerdos De amores y de nostalgia Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda ¡Eso! ¡Eso! El puente carretero Que va cortando el camino Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño ¡Eso! Encontrarás en mi tierra Los cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma de Santiago Manta Adentro Será el puente carretero Que va cortando el camino Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Conflitas que van naciendo De mi corazón cabienzo Que hacen corjillas en el alma Cuando se agrada el silencio ¡Eso! Y cuando llega la noche Te pasas mirando el río Seguro que algún dorado Se besa con el rocío ¡Eso! Encontrarás en mi tierra Los cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma de Santiago Manta Muy bien Muchas gracias por acompañarnos Estamos muy contentos De estar un año más Con esta lluviecita linda La harina Los amigos La gente La rioja La chaya Gracias Gracias por el afecto de siempre Muy amables Dale más grave A la guitarra Más volumen Me pierdo allá mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma Tan profunda Y me hace tanto bien Y sueño Entre tu brazo Tu boca Me diga Te quiero Oh Siente mi corazón Y el fuego de su amor Con lo dejes así Muerto de frío Tu mirada es todo Mi abrigo Tiene la gracia de ser De que me sienta vivo Oh Si supiera de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que todo hasta distancia Me marchita Como nuestro Si supiera de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia Se me ahonda En el corazón Me hace tanto bien Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tu brazo tu boca me diga te quiero oh siente mi corazón y el fuego de su amor cuando ve que es así muerto de frío tu mirada es todo mi amigo tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo oh otra vez si supiera de verdad que tiene que tener amor y que toda esta distancia me marchita como un aflo si supiera de verdad cuando en fin te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón gracias amigo riojano Dale más volumen a esto Que no doy más de la garganta De presumido No se quiere poner poncho Presumido ¡A ver a veritos todos! Un riente de mujer Sembrado una semilla Vuelve siendo labrador Y tendido a tu costado Vigilante y protector Voy cuidando que el capullo Se haga flor Ocho lunas al pasar Decido en tu cintura Y tu cuerpo guardará Con su sangre y la cintura La cintura El regalo apreciado Que hace Dios Con desvejo de paciente El amador De la lluvia y de los vientos Cuidaré Cuándo llegue el día aquel En que nacan nuevos seres Y palomas a los cielos Solaré Tu dientes de mujer Sembrado una semilla Vuelve siendo labrador Intendido a tu costado Intendido a tu costado Vigilante y protector Voy cuidando que el capullo Se haga flor Yo lunas al pasar Tendido en tu cintura Tendido en tu cintura Y tu cuerpo guardará Con su frágil y postura La cintura del amor El regalo apreciado Que hace Dios Con desvejo de paciente Labrador De la lluvia y de los vientos Cuidaré Cuando llegue el día aquel En que nacan nuevos seres Y palomas a los cielos Soltaré Y palomas a los cielos Tendido en tu cintura Música Espesura de los montes, canto del ave salvaje El saque de amor y tiempo, en el árbol y el plumaje Humor del silencio herido, por el canto de algún hacha O el silbo de algún peoncito, que va volviendo a las casas Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan Remontando a la distancia, sueños hechos tinieblas Mirada de nombre simple, poderosa y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia, de la cosa que ha perdido Monte quemado que espera, una bendición de Dios Árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol Mi amor, monte pesó, monte virgen, tan lejano y olvidado Andándonos a distancia, pago de monte quemado Gastros que andulan en la siesta, dibujándose en la tierra Amor que flota en el aire, mezclado con la tristeza A ver el corito Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan Remontando a la distancia, sueños hechos tinieblas Mirada de nombre simple, poderosa y tan sufrido Me habla con ruda nostalgia, de la cosa que ha perdido Oh, oh ¡Muchas gracias! ¡Viva la ley! 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 ¡Viva la ley Gavota, tu ropita se está rota, la costa del ensalado, tus pasos van a extraviar. No pregunten por su amor, porque nunca lo hallarán, el suelo a tu dolor, en el baile buscarán. Por eso el campo de Dios te lleva a tu corazón, sin saber que tu danza es tan solo una ilusión. Te necesita la macabota, tu ropita se está rota, por la costa del ensalado, tus pasos van a extraviar. Con un poco sonador y violín sentimental, tu ceguito al encordar, el baile va a comenzar. Así te verás bailando loca en cada amanecer, como me tira la danza voy adentro de tu ser. Música La esperanza se perdió, vele bailar y bailar. Lleva a su pecho un dolor, pero no sabe llorar. El empora castillo, tu soco no tiene brillo, bajo el dilón trae el monte o buscando el horizonte. Pobre niña que un fogón su corpito calcinó, en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Y si te verás bailando loca en cada amanecer, como me tira la danza voy adentro de tu ser. Muchas gracias a la Rioja. Gracias por invitarnos una vez más, un año más, a esta hermosa fiesta de esta querida provincia. En nombre de Martín, de Onofre, de Guillermo y el mío Alito, gracias y un feliz año para todos. Y nos despedimos con el himno cultural de nuestra provincia, Santiago del Estero. Añoranzas con la apología de nuestro compañero, Onofre Paz. Música ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hacer de grande? A los viejos a patear los mudos la tararean, y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza hecha canción. Es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón. Mi cuna, mi cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados. Salavín ha reclamado diciendo que allí nació. Ella, ella nació como yo en los pagos del bistol. Donde quema mucho el sol, se pita cigarro hinchada. Donde se canta envidada y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera. De los días montarán. Sosa, ruido de torcán. Bramido de tigre y puma. Son más criolla que ninguna. Y aquí en la Cheya te quiero cantar. Adentro. Cuando salí de Santiago todo el camino llore. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floqué. Deje que el cielo querido y el rancho donde nací. Donde tan feliz viví alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el crecí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr. No es mi memoria muerta ni hacer que te echa el olvido. Ay, mi Santiago querido añoro tu quebracha. Mañana cuando yo muera nadie se acuerda de mí. Paísa no le voy a pedir si quieren darme la gloria. Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Adentro. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar. Como pueden olvidar algunos de mis paisanos. Rancho Padrema de Mano con tantas vacilinas. Mira, con un aterroso... ¡Hey! Santiago no luchó yo y ha dejado la normalista. Santiago no ha de ser el que hombre de esa manera ETHP es la envequeciar a la chacarera por otra danza y portada. Esa verdad va... Mirada de la Cantera, la Escberra. La ultimita La otra noche a mi se almohada Mocada la se encontré Mas en oro si soñé Pues que despierto Y en la hontana se miraba El rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo No haya lugar para ti Paísa no le voy a pedir Antes que llegue el momento Iré veré en campo al viento Pero allá donde nací La caja ya tan temblada Lo bombo bien estirado